¡Hostia, la LAN! ¡Hostia, puta! ¿Qué pasa, Campi? Buenas tardes. ¡Joder, chaval, la LAN! ¿Tan rota está en sucesión todavía? Estás de coña, ¿no? Estás de coña, ¿no? Yo esta la... Vamos, ya me conocí, yo la usé de Mei. Vamos, estuve aquí en directo usándola bastante tiempo. ¿Tan rota está todavía en sucesión? No me lo creo. A ver. Hostia, es que la LAN... Es que, a ver. Esta clase en sucesión es... Vamos, no es la que más, pero... Es de las clases más fáciles de usar. Sin lugar a dudas. Es una de las más fáciles de usar. Eh... Pega un huevo. Son tres habilidades. Tiene un montón de movilidad. Se cura también bastante guay. O sea, no sé. El único problema que tiene... Es que es un papel. Pero... Pero bueno. Pero bueno. Que fue lo que hizo que yo cambiara de clase. Porque es que había en Expos, tío. Me daban una hostia y me bajaban... La mitad de vida. Cuando hice reloj al sabio... Hostia. Menudo cambio, ¿sabes? Eh... A ver. Vamos a ver. Eh... Dark Seeker. A ver cómo... Grindea en la zona esta de las botas. Vale. Esta sí le ha metido... Le va a meter... Y ha usado tres habilidades. ¿Sabes? Ya ves. Es que son tres habilidades. Literal. Uy, se ha dejado... Ah, no. Porque es el de la oreada. Vale. Vamos a darle para adelante. Es una pasada. No sé si muestra el equipo que tiene. Creo que es por aquí. 3-21, tío. Joder. Pero bueno. Igual que el de la Mystic de antes. Es que literalmente son tres habilidades lo que usa eso. Cobre bien, tato. Y después de este directo, mucha gente linkeará clases rotas. Es que esto, tío. Son tres botones. Es que son tres botones. De hecho, cambió el combo. Cambió el combo de esta... Es que... De hecho, creo que tengo la guía de la LAN. No sé si de ese guía o no. Es que son tres botones, tío. A ver. ¿Dónde tengo yo mi querido LAN? No sé si la tengo... Aquí. Es que vais a ver. Es una pasada. La LAN es una clase muy visual. Muy chula. La verdad que está muy bien. Y escúchame. Que... Que nada. Que no tiene sentido. Que nada, que nada. Que de todas las que hemos visto, yo creo que... De momento... De la más rota y encima de la más fácil usar. Porque nada. De más, sí. Hay muchas que están rotas y eso. Pero no son tan fáciles. Es que esto es... Es que no, tío. O sea, llevas un año sin jugar. Hablas de ese. No tienes ni idea de dónde están los botones en tu teclado y en tu ratón. No te preocupes. Usa LAN. Antiguamente... Hacías... Le dabas a... Que esto lo cambiaron. Hace poco. Hacías así. Y te buffabas con velocidad de ataque. Dándole a Cris izquierdo. O sea, un golpe solo. Hacías así. Hacías así. Te buffabas con velocidad de ataque. Y después de esto. Hacías Cris derecho. Vale. Doble clic. F y SF. Ya está. Volvías a buffarte. O Save Q. Y así. Este es el combo. Era el combo. Ahora ha cambiado. Ahora en lugar de hacer eso. Bueno, ahora se usa también el Sip C. Creo que era. O atrás C. Bueno, creo que era la habilidad del... Esta. La habilidad del Magnus. Creo que también se usa a veces. Bueno, le das A o D más Cris derecho en lugar de el izquierdo, como antes. Y te buffas con ataque más 12. Vale. Y ahora haces así. F atrás F. Y te buffas con el ataque más 12. Bueno, y velocidad de ataque más 18%. Velocidad de ataque. ¿Qué cojones? O sea, ¿qué cojones? Haces así. Te pones detrás del bicho. Y es que lo revienta. O sea, es que lo revienta, loco. O sea, ese es absurdo. Es que es absurdo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco habilidades. Y pega como otras clases que hemos visto que tienen que usar 10. Literal, ¿eh? Es que es así esta clase. O sea, las otras clases para matar a un pull así tocho. Tienen que usar 10 habilidades. Tienes que hacer... Pues, pero yo con la gusa tengo que quedar la F, SF, SC, Shift, 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 Q, no sé qué. Tengo que usar mejor unas 10 habilidades para hacer lo mismo que hace la LAN con 5. Literal. Eso sí, tío. O sea, es una clase que es que yo la estuve maneando y es que era súper chill, tío. O sea, es que era una clase en plan, mira, hoy quiero jugar tranquilo. ¿Sabes? No quiero saber nada de la vida. Escúchame, hazte una LAN. Ya está. Esto es así. Ahora, en Awakening... En Awakening es muy visual. La verdad que... Gusta más en Awakening porque la verdad que en sucesión fuera coña se puede hacer un poco monótona. No es coña. Se puede hacer monótona. Pero es que en Awakening... La verdad que es... Me parece más visual y es que la apariencia es que mola un huevo. Yo, de hecho, hice el rol de Guardiana a LAN. De Guardiana a LAN. Por el Awakening. Mi intención era usar el Awakening. Pero empecé a usar la sucesión y me quedé en sucesión. Digo, aquí no me muevo. Me gustaba. Pero es que mirad la apariencia que tiene. O sea, es que es espectacular. Ahora, no lo asesoré en Awakening. En Awakening no me sea el combo. De hecho, es fácil también de usar. Bueno, aquí en el tier list podéis ver que es fácil. Es más fácil la sucesión. Mucho más. Mucho más fácil. Pero es que es fácil de usar. Y a ver, no sé si habrá mucha diferencia. Pero, loco. Y encima, luego, las skins que tiene esta clase. Vale. Las skins que tiene. Por ejemplo, yo usaba esta. Esta es la skin que yo... De hecho, el parche que tiene ahora, que se me ha olvidado convertirlo en Chrome, era esta. Pero es que esta, hicimos una vez en Memek, que tiene la skin de Guti. Mirad. Aquí tiene la G de Guti. Como Grefg tiene su skin de Fortnite, pues yo tengo la skin en BDO. Yo tengo la skin de... Vamos a poner el ruido de... Ah, no. Que lo tengo puesto en el juego. Espérate. Esa es la skin de Guti en BDO. Y está guapa, tío. Mirad. Mirad a las espadas, que guapas están. Con las cadenas... Estilocratas. La verdad que es... Es una pasada. Y los puntos de Chrome hablas de ese. Ojalá se pudieran pasar, eh. Yo los tengo full infinito, tú. Es una clase que la verdad que está muy bien, tío. Está muy guay. Y por lo que veo, hay muchas LAN por aquí. Hay muchas LAN por aquí. Ya es que es guapa. Ya es que es guapa, tío. Es que tiene unos detalles, tú. No tiene sentido. Pues nada. Así que ya sabéis. Todo el mundo re-Rollan. Obvidados de la maga. La maga la va a nerfear. Más pronto que tarde. Mirad que chula, tío. Es que es una clase... Muy visual y que... Es que es muy fácil. Es que... Vosotros mirad... Esperad, perdón. Mirad. Fácil de usar. Muy buena. Muy fácil de usar. Extremadamente buena. Ya está. Ya está. Es buena en todos. Ya está. Y encima es que está chula en las dos ramas. Da igual. Y encima es que vuela. Bueno, vuela. Bueno, sí. Tiene una habilidad que casi vuela. Yo no sé hacerla. Siempre se me olvidan los botones. Ahora os enseño si no en un vídeo, si queréis. Pero es que mirad. Y puedes seguir volando. Pero yo no sé hacerlo. ¿Vale? Y después tienes lo de tirarte... De cabeza. Mira. La pasada. Vuela más que un Pegaso. Literal. Literal. Hay una manera de... De que se quede en el aire. Pero bueno. Que ya... Ya veis. Ya veis. Está guapa. Eso sí. Es muy floja. Es un poco floja. Pero... Escúchame. Que da igual. Si te sabes mover. Mira los dashes. Si te sabes mover bien. Es bastante buena. Yo la verdad que... Cambié de esta al sabio. Cambié de esta al sabio. Pero porque el sabio... El gameplay que tiene es muy espectacular. O sea, me llama muchísimo la atención. Me llama muchísimo la atención. Así que... Ya no hace... Bueno. Me llama muchísimo la atención. Pero bueno. Ahí veis uno... Un poco... Como es. Donde está aquí. Así que LAN. Perfecta. Si os gusta la clase. Me parece... Demasiado buena. Para todo. Siguiente clase. Otra clase... Otra clase... Un poco... Olvidada. Pobrecito tío. La verdad que me gusta un montón. Mira que me gusta la clase. Sí.